En nuestra sección, Hecho en la UAS, conozcamos la historia de un docente que ha dedicado un medio siglo de su vida a la formación de profesionistas en el área de la ingeniería. Hola, mi nombre es José Alberto Barrón Hernández. Soy maestro jubilado de la unidad académica de ingeniería. Por ya varios años he sido o fui maestro en la primera escuela de ingeniería civil y actualmente facultad de ingeniería civil. Di clases por 44 años como finalmente maestro de tiempo completo y actualmente continúo haciendo uso de esta posibilidad de seguir impartiendo clases con dos materias en la misma facultad de ingeniería civil. De hecho ya me estoy acercando a los 50 años de labor docente. Realmente cuando inicié los estudios de ingeniería civil, pues no me pasaba por la cabeza que algún día iba a ser maestro dentro de la misma escuela. Sin embargo, estando yo en cuarto año, me tocó participar en un concurso interno que hicieron en aquel tiempo para el diseño de la biblioteca de ingeniería. Yo participé como alumno y mi propuesta fue la que fue aceptada. Se construyó la biblioteca, lo que ahorita se conoce como el pastel ahí en ingeniería. En realidad el diseño original dista mucho de haber sido lo que es ahorita. El diseño original era un solo nivel, un poco suspendido sobre columnas, una especie de engrane acostado. Este espacio de terreno no estaba siendo utilizado porque ahí hay un tiro de mina. Entonces mi propuesta fue dejarla hacer el proyecto como un engrane y el centro dejar libre el tiro de mina porque de ahí se extrae agua para regar jardines y eso. Y como premio, pues me dieron un juego de compases que aún conservo y me ofreció el ingeniero Pérez Carrillo, en aquel tiempo director, que si no me gustaría dar una clase de dibujo. En ese tiempo ya tenía algo de experiencia en la cuestión del dibujo porque desde preparatoria empecé a trabajar en una empresa constructora. Entonces pues una ventaja ya dibujaba algo. Y ahí fue mis inicios y nunca me imaginé que fuera prácticamente mi vocación. Poco a poco me fui dando cuenta de la responsabilidad y lo gratificante que es ser maestro, dar clases. Yo tuve maestros, pues bueno, todos hemos tenido maestros que han dejado enorme huella en uno y pues yo creo que son de las cosas que también lo motivan a uno, seguir ese ejemplo, tratar de seguirlo. Y bueno, fui responsable del programa en varias ocasiones, miembro del consejo universitario, también participé ahí en la escuela, también miembro del consejo técnico. Y pues sí, tuve varias participaciones en la cuestión de la administración en ingeniería civil. Y la verdad me siento afortunado, muy muy afortunado de haber tomado esa decisión y que me hayan permitido participar en esta profesión que para mí ha sido pues toda mi vida prácticamente, aunque lo conjugué también trabajando, trabajé 19 años en Infonavit. Y como era clase, mientras era en la escuela, en medio tiempo, dejé Infonavit, empecé ya con mi tiempo completo cuando renuncié al Infonavit. Y aquí estamos, ahora ya como jubilados y todavía con gusto pues de participar todavía como docente. ¿Qué es lo que se ha hecho?